audio agenda hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de zona práctica que gusto estar nuevamente con ustedes espero que se encuentren súper súper bien y les cuento que hoy les traigo un suero casero es una receta que me dio hace unos días mi médico de cabecera y créanme es buenísimo este como este suero que puede salvar la vida a cualquier persona esté donde esté así que vamos a empezar con estos ingredientes que no son muchos y son de los que normalmente mantenemos en casita así que para comenzar vamos a necesitar el jugo de cinco naranjas ideal que la naranja esté dulce que no sean muy chiquititas así como esta de tamaño regular ya le vamos a exprimir el jugo a cinco naranjas vamos a necesitar también una cucharadita de bicarbonato media cucharadita de sal y cinco cucharadas de azúcar aparte de un litro de agua el agua fría pero previamente hervida esos son los ingredientes que necesitamos y pues como pueden ver aquí ya exprimí el jugo de las cinco naranjas están bien dulces porque ya las probé y como ven salió bastante juguito entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestra licuadora y la vamos a verter acá el jugo de las naranjas porque en la licuadora para que todo se mezcle muy muy bien entonces agregamos nuestro jugo agregamos la media cucharadita de sal las cinco cucharadas de azúcar el bicarbonato también lo agregamos va a ser un poquito de espumita pero no hay ningún problema es lo más normal y vamos a agregar un poco de la del litro de agua que tenemos acá hervida y fría entonces vamos a ir a empezar a licuar para que todo se mezcle muy muy bien y conforme se vaya licuando es este suero entonces vamos a ir agregando poquitos de agua que nos han quedado en la garrafa hasta donde nos aguante la el vaso de la licuadora si no lo logran agregar todo no hay problema que de último vamos a verter lo que nos queda lo que yo quiero es que aquí se tiene que mezclar todo muy muy bien y bien como pueden ver aquí ya tenemos todo bien mezclado y también nos quedó un poco del agua que teníamos que agregar pero ya no cabía en la licuadora porque si no se iba a tumbar entonces lo vamos a agregar a un pichel que es donde el que lo vamos a mantener en el refrigerador vamos a ver toda la mezcla del suero y miren se ve delicioso porque se ve puro puro licuadito puro batidito con la espuma y si es rico es sabroso y hoy si agregamos el resto del agua que nos quedó vamos a ir mezclándolo al mismo tiempo para que se siga incorporando todo y hoy si cupo cabalito el el litro de agua este lo pueden meter al refrigerador de preferencia recuérdense que los sueros no pueden pasar más de 24 horas pero este suero es buenísimo y se lo digo porque yo lo comprobé y como les decía le puede salvar la vida a cualquier persona esté donde esté porque no son ingredientes difíciles de conseguir y bien aquí tenemos ya nuestra receta terminada así que si les gustó les pido que me regalen un gran like que por favor lo compartan porque más de alguna persona en algún momento lo puede necesitar y pues no olviden suscribirse al canal de zona práctica así que nos vemos en una próxima cuídense mucho que estén bien bye bye